hola chicos como estan la vez pero todo bien mira aquí estamos una vez más según la subida y bueno continuamos con nuestra aventura, bueno ayer estuvimos haciendo lo que era la cola de los espíritus para ver si llegamos al primero o por lo menos adelantamos un poquito el primer lugar en la cueva de los espíritus y el oso se portó de maravilla uno de los mejorcitos que se puede usar en la cueva y pues me sorprende me sorprende bastante hizo un buen trabajo puede mejorar si puede mejorar yo creo que comiendo en vez de llevarme por decir el crítico puede ser vamos a decir que el crítico porque yo al final uso es no sé si el arco explosivo tenga tenga que ver mucho con el daño crítico de la explosión usando el bumbo pero podríamos cambiar el bumbo por comida para aumentar el daño a la mascota y aumentaríamos un poco más el daño a la mascota para el final que como él pega en área entonces dañaría mucho más al cambiar la fórmula de poner animales a pegar más es mucho mejor y que yo pegue más en cierto modo porque siempre tengo cinco animales a favor y yo estoy corriendo como loco entonces vamos a ver aquí tenemos mine sal con scoffield que lo vimos ayer más otra vez mine sal con una bota normal pero no importa porque lo que interesa es la experiencia y las monedas y tenemos que cazar un animalito ahí cerca con 75 vamos para allá azúcar tifino vámonos o aquí la cosa o bien las tablas van en antenas de prueba y de cuarto está bien y vamos de primero todavía todavía nos quedan dos días es muy jodido si es muy jodido alcanzar la gloria aquí en este juego pero se puede conseguir bueno no más tardar me imagino que ya hicimos los cuatro campamentos entonces tocaba 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 voy a hacer los campamentos para ver que nos sale en los engranajes y que también tengo que hacer muchas muchas galletas vamos a decir nos toca obviamente hoy el día o hacer de farmeo total para conseguir las galletas antes de las antes de las 10 horas para toda la zona o sea tenemos que hacer galletas total de galletas para el sectario tenemos que hacer galletas para el campamento excavadores se usa hasta candela la cosa nos cogemos el cafecito y la carne tenemos el anillo de espíritu para eliminar los animales y nos llevamos esta burra para gastarla para repararla para la noche que por cierto no puse a hacerla porque si puedo reparar una voy a reparar dos por lo menos dos va para allá pues sabes que yo llego aquí y puedo pedir con energía pero no pero no puedo pedir energía directa porque me sobre uno y sin embargo los muchachos repararon bueno terminaron lo que fue el tanque de agua y se reduce un poco si ven el juego diferente porque le bajé la resolución porque tenía un problema con el emulador pero no importa es casi lo mismo o sea no se mueve mejor el juego no me da igual, no me da igual con tal de que se mueva bien problema que tiene yo creo que el oro no mete nada nada debería un poquito de cuero negro, me dieron que esta zona estaba dejando caer mucho la tela roja así que acá tengo que venir también son notificaciones son notificaciones yo ok tenemos cuero, cuero colmillos por todos lados, vamos a ver que me los lleve, vamos a llevándolos por si acaso de pólvora al parecer que no está saliendo no estoy seguro pero tengo que revisar eso y certificar que sea verdad según lo que estamos jugando ahorita en las zonas pues lo ha aumentado significativamente no se como, por lo menos ahí como agarro ese hierro no se, se va a quedar ahí vamos a ver si el lobo me hace algo, no quiero saber si ese lobo me hace algo porque yo al lobo rojo lo puedo dominar supuestamente vamos a ver, no te da no tenía que subir el nivel del lobo rojo es por eso que estoy subiendo los aparejos y me aparejo ahora los los cebos los cebos que ayer por cierto subí todos los cebos que no sabía subí todos los cebos para este tenerlos todos al 3 ahora tengo todos los cebos al 3 puede ser que tengo menos monedas y iré subiendo poco a poco uno a uno mediante vaya llevando los animales porque lo normal es que ahora como el bicho no pide o no te pide o no te pide que lo leveles que me quede con joker si porque el joker es poco común que tengo que llevarlo también pero me voy a quedar con uno de cada uno de los mejores que tenga para este dominar las zonas pues que este no toca en este lado pues no toca pero los otros están un poco dañados pues esta noche bueno me imagino que verificaremos lo del el buffo que tendrá nuestra mascota del perro que masona de bueno de los campamentos se se que revisa esa parte por ahí vení corriendo un animal o una vaina porque siempre es así no entiendo por qué mira ah estos son 4 mapas cierto no me acordaba otra para acá este hierro no me voy a llevar lo que me voy a llevar es un link creo que la comida está bien que el animal no coma pero no sé no sé no sé cómo se manejará ese sistema ahora que la mascota no coma jodido jodido porque merga ya es crejoso weón el carbón que se le aquí da miedo es que esto es mentira no he visto tanto carbón en una mina de yo me lo voy a llevar porque no tengo la verdad que no tengo para mí ese es un win-win también lo voy a arreglar espero que no lo voy a matar el problema se me puso chiquito porque no me estoy no me voy a llevar el hierro no lo quiero el hierro lo saco de allá arriba y ya está voy a llevar nada más el níquel y el carbón no debería ni estar aquí aquí acá ni más nada otro lado ni más nada hay que entrar y salir de la zona porque cogí los mapas y los mapas que tengo no son los mapas de la vaina va a salir más aquí rápido acá, conseguí dos mapas de la zona y la zona obviamente de dos mapas pero bueno ni modo es entrar y salir para que nos cambie la vaina será? que no entiendo por qué no me salieron los otros ok a ver aquí cuando te toca dos veces mine sale muy complicado no la verdad es que marcamos la misión para ver si se si sale por por inercia no esto va a estar feo entonces decidió que me va a subir la furia pero porque está subiendo muy lenta ok ok aquí mierda otro oso ahí para no levantar su pecho pero no 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 eso está listo vamos a usarle pistola la vaina se va a poner un poquito más complicado quítate ok ya no tengo la burra espérame tu la vaina mira lo que tranquillo cargas que está feísimo aquí ya no puedo ir para acá si puedo ir pero no sé si está yendo para acá no estoy jodido si entró un po hay ahí tres carados pegados entró por aquí abajo mejor si puedo evitarme un camino que no quiero pasar pues bueno telita roja ajá esta parte ya me la puedo evitar no sé si es que se han acomodado los enemigos pero parece que está un poquito como más dispersado no está incomodando el primer mapa el inmajine perros perros epa me estafaron chiquitos a ver hace poco he muerto de ahí mira quien viene ahí la pistola es que alcanza alcanza el peo hace que que la vida así como que está piche el mapa listo por el otro que suelten tela no he visto que hayan soltado tela estos mamarrachos creo que hay un colmillo ah aquí está el otro lo visto lo visto lo visto toma yo he dominado los lobos pues posiblemente estos lobos no me hacen nada Pero bueno ¡Epa! El otro mapa Ahí entonces Que sepa allá adentro, cham Pegado, pero también es para acá ¡Lito! ¡Ah! ¡Hacen rata! ¡Volpar a otro, cham Lo que a mí me molesta es eso Murió ¡Quito! ¡Irkel! Ahí está, ese tiene que ser porque Si no es, coño Colmo No lo voy a salir caminando por ahí Es una capa de bola Con 19 Imagina que no sea Me cago en Dios Puede ser A ver ¡Ay Dios! Este sí ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos! ¡Ah! Puede ser Ok Ok Colmillo 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 Cuero Colmillo Oye, aquí sale que voy colmillo Colmillo ¿Esto caro me lo llevo? Sí Y me voy Y me voy Y me voy Por donde vine Para farmear Para farmear el lugar está bueno ¿Es una parrán de gente que sale aquí? Aguara De la FIB Mira, a ver Ni siquiera el 20% se llenó No, pero... Uh, para allá no No Es normal que me ahorré el pedazo De aquel lado ahí Con ese coñazo de gente Voy por el camino correcto La paso de una mascota Está fino Un poco para un lado y para el otro Nada más es que sacamos de aquí Lo hacemos así Y... Vamos para ver qué es lo que es Vamos por esta primero Nos lanzamos por la otra Así siempre que te atacan unos enemigos Te respawnean los otros No sé por qué se respawnean así Todos a los locos A ver... Bien Salirle aquí de una vez No tengamos miedo No, la voy a cagar La voy a cagar Cagarle acá Cagarle acá Cagarle acá Cagarle acá Cagarle acá Se me asomaran ahí y les reviento el pecho Díganle Que rico vale Vamos a ver este que está aquí de este lado Que es un perro Perro chismoso Sin embargo No voy a caer en esa trampa Si se ve blanco Y a veces es por esto Pone en ultra Y se cambia el color Ese se ve blanco horrible Que muerda mal parido A ver si podemos sacar algo de aquí Que nos pillen Bueno de este lado no creo que nos vayan a pillar Upa pa pa Upa pa pa Salieron bastantes vainas Es grave, eso es muy muy grave Bien bicho El dinero chismoso eso Con mi madre Y ahí está el bicho ¿Dónde vas perro? Ese fue el que me jodió la vez pasada Oye ahí hay una ventana Si Lo que pasa es que el perro está ahí No me dejaba ver Esto es lo que yo hice la vez pasada Que el perro se metió por aquí Y me pilló Pa Esto por aquí A ver aquí Mira el tipo que sí entró Pero es loco Viste que hay otro que entra Un francotirador Bueno ya la zona está limpia Lo que voy a hacer es Matar a los que faltan Ah si se nota la diferencia Cuando te estás atacando Cuando te estás atacando Con los 55 daños Coño Se nota la diferencia No es por nada pues La mochila Tiene su Tiene su sazón pues Con ese puntico más Lo que pasa es que me trae un poco Un poco de porquería Que no me tenía que traer A ver Esta pistola no me la tenía que traer Tenía esta Ahí ya Y yo la mierda Y esto Quince Aquí hay varios bichitos Ok A ver No a la otra casa Aquí había el alcohol ¿No? Alcohol Ok Ahí hay espacio Café Café es bueno Este cofre de aquí Esta vaina Hay que siempre vaciar Primero el de deep water Para poder llevar Es más Yo soy capaz de volverme para la base Nada más con el simple hecho de Que ni abuca esta vaina O sea Yo María Porque se van a perder muchas vainas Estoy rapidito y vengo Porque es que No hay pedo Esto no se va a desaparecer ¿Por qué no? A ver Le queda el tiempo Abajo ¿No? Oye No voy a entregar Si me salgo Me jodo ¿Cierto? No hay espacio Mira No tengo nada Oye Tenía cromita aquí Y lo hubiese pasado Para acá A ver Si me vengo para acá ¿Qué pasa? ¿Qué se va a perder ahí? Unas cositas Nada más ahí Si no se desaparece el mapa Yo me vuelvo a la base Así de sencillo Se desaparece Bueno No importa Ah Se desaparece Y se guardaría sin temporizador No voy a la base Llevo todo Y no vemos ahorita Pues Bueno Entramos a la siguiente zona Ya limpié todo Llegué todo Ok Más o menos lleno También otra vez Vamos a hacer la misma Aplicamos la misma Me traje las 13 bombas Yo creo que no me voy a gastar Las 13 bombas Pero Voy matando a los perros Eso es muy bueno No La velocidad de ataque Está muy Está muy buena Vale Me traje el león Y parece que no me hubiese traído nada No sé si trae No sé si Lo quiero guardar por eso O sea Para ver que saco Porque van a Creo que vaya a sacar mucho Con esas plastas de miércoles Animales de nivel 3 Este no es zona Para estos animales Lamentablemente no lo es Está aquí Sabía que era una de 4 casas Y una de 3 Una de 2 bombas Pues Ah Una de 7 Tengo 6 bombas de más Pero no importa Más picante Teotín Ah Que da 6 bombas Pero Pólvora no sale Aquí No ha salido Pólvora No sé si saldrá Solamente en los eventos Pero Pólvora negre Negre Mínate tú No No me lleve esa mierda Pero me la voy a llevar Por si acaso Esta me da un cuero Para hacer con esta porquería Voy a sacarme Un cuerito De esta bota Ahí me da una cuerda Creo que me da una cuerda No, no importa Ok Y aquí Vamos para acá Hacer el animalito Se gasta Se gasta El rifle Se gasta Prejuego Aquí tenemos que eliminar Como sea Con lo que esté ahí Esto fue A ver Creo que no se me vaya a escapar Esto es lo que yo pido Están tirando la vida Por si acaso Como es Me vayan a sorprender Uy, aquí no hace falta Ya va Esta no hace falta De todas maneras Para matar todo el bicho Para limpiar la zona Está bien Pólvora negra Ayayayayayayayay Mira nada Está cerrón, me gusta, ya la vi Hay que tráemelo para acá Venga, su niño, venga Espera, ¿cómo? ¿Tú serios? Tú y yo Vamos a tu, padrón Al pozo te llevo Ya está Fácil pero listo Ok, entonces me quedan dos espacios De seis posibles Que se entregaron todas las misiones Ahora la vaina es Que quepan en los seis slots Pero es que el seis slot no tengo disponible ¿Por qué no? Bueno, aquí tengo para poner uno más Queda uno más Están dos Vamos a verificar ¿Qué nos están dando aquí? Cuero Tres espacios Voy a tener que dejar la cuerda aquí Esto me sirve aquí más Ah, siete Bueno, de los siete me puedo llevar este Para que se pueda romper Ah, son bobadas ahí que igual las tengo que llevar Creo que es listo Creo que es listo, ¿no? Ah, no, estuvo tan difícil Ah, bueno, entonces me puedo llevar dos Claro, lo que pasa es que tengo que ir a la base y volver Pero ya me llame dos cosas ahí una vez para sacarlos del sitio Listo Y puede ser Necesito más yo aquí No fue no tanto Y que hay dos pistolas No sabía que tenía una pistola aquí Vámonos De locura Copeta, esta copeta la voy a poner para acá Esta para acá Esto para acá Son cosas que se van a romper Pues se sacó bastante recursos Literal Ni no me salió el evento Ya me están saliendo los eventos de noche Eso es muy malo Porque Un No complicado Si por lo menos en la noche Bueno, donde me conecte en la noche me imagino Antes de la hora Voy a tratar de Hacer el evento antes de que Detenga los buffos Porque si tengo los buffos y no No los consigo a tiempo Me jodí Me va a aparecer el evento En Medio del tiroteo Y eso es lo que no queremos Estos tres Este, este Y este Lo metemos aquí Espera que se rompa todo A ver, a ver, a ver Cositas de metal Cositas de cuero Tengo tela roja Porque aproveché la tela roja Que tenía guardada Y bueno Hay que acceder a Aguantar la 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 tentación de tenerla Y romperla Ah, esa pistola también la la rompé Cuidado que no la rompé La puse a romper Creo que salía mejor A ver Ah, todavía hay tiempo La dejo por aquí Y ya está Una colmillera Y esta armadura Me sirve para la noche Me sobró de lote A ver, pano Yo creo que los animales Que no son del nivel No deberíamos sacarlos ¿Para qué? Qué caña Esa 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 Es el Yute Y esa vaina La voy a volar Lo voy a volar del granero Porque no me sirve tener ese espacio ahí Porque tengo mucho material Y entonces necesito A los atos de esa mierda Poder sacar el Sacar espacio para Lo que es el El cáñamo El azúcar Es lo que más necesito Ya que la gente tiene los animales mortales por ahí Ahí vi un lince como caminando lento Así que nada muchachos Espero que les haya gustado Olvidenle en la inscripción Si no se han suscrito Comenten Compartan Bueno Ya Lantamos un poquito más de experiencia Pero si Se están muriendo Nada Se la voy a dar ¿Para qué? Lo gasté mucho Lo que gasté fue un cachito Esto tengo que ver Cómo hago Si me lo dejo O la reparo Porque necesito las dos nuevas Para que me quede una para arriba Que no sé Igual voy a tener que Hacerme tres herramientas O seis herramientas De esas Con pólvora Y me toca farmear duro Que nada Denle like Nos hemos Espero que hayan disfrutado Nos vemos esta noche Saludos a su pez Y hasta luego Pues